Mauricio Mancera se despide de un nuevo día, poco duró la aventura Mauricio Mancera en el programa matutino de un nuevo día, pues el presentador que renunció a TV Azteca para emprender una nueva aventura de la mano de Telemundo ahora da por finalizado su proyecto en el nuevo show, será este viernes 29 cuando Mauricio se despida del matutino luego de tres meses de prueba, y es que según la información, Mauricio Mancera que en su momento entró al matutino para suplir a Diego Schoening, no logró acoplarse con Dinámica ni hacer clic con el público latino, incluso, a través de las redes sociales, el propio presentador confirmó que a partir de 2018 ya no formará parte del equipo y que por el momento sus planes son regresar a México, en un principio Mauricio Mancera entró como suplente de Schoening, que se marchó del programa para incorporarse a la gira de Timbiriche, sin embargo parece que tras tres meses de programas, el presentador mexicano no ha terminado de encontrarse en el matutino, a pesar de todas las personas que aludieron su trabajo y expresaron su tristeza tras el anuncio de su partida, hasta ahora, Mauricio Mancera no se ha pronunciado de manera concreta a su despedida del programa, pero sorprende que luego de haber formado parte de proyectos duraderos el mexicano se despida de un nuevo día de manera tan repentina, se sabe que por ahora la producción no ha encontrado a otro conductor que supla a Mauricio, por lo que el programa continuará solamente con Daniel Sarkos, Ada María López, Racel Díaz y Ana María Canseco, sin embargo se sabe que la producción tiene planeado una serie de invitaciones a diferentes celebridades que puedan ayudar a amenizar la falta del presentador, por Celeb.mx, 29 de diciembre de 2017.